¡Ponte con! La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. La manzana que Dios prohibió a Adán en el paraíso. Me lo merezco todo, pero no me abandones. Escoge entre eso y yo, lo que no sirve a dónde lo tiras. A la basura, ¿no? Bueno, pues ahí tienes tu basurero. No lo quiero. Ojalá y mejor chiquitines. Un día vas a crecer y vas a ser igual que todos los hombres. Ves de darte chiqui y hay un mejor de cortarte el pito canijo. Chiquitines, recordamos a ustedes que mañana es un gran día. El día dedicado a las madres. Todos ustedes saben que mamacita es muy buena. Que se ha sacrificado y que ha sufrido mucho porque ustedes vivan, porque no les falte nada. En una palabra, porque sean felices. ¡Anda, mamá, que caleguera! ¡Déjala, es mi mamá! ¿Tu mamá? Sí, me puede emborracharte y pegarme. Para eso es mi mamá. Yo he sido una de esas madres, de las que hay tantas. Indefensa. Sin otra fuerza que la del silencio. Te juro que no he de casarme con Ana María ni con nadie mientras tú vivas. ¡Mamá! ¡Te has vuelto loca! Elena, ¿qué te pasa, Elena? Mamá, ¿qué le has hecho? ¡Explícate! Soy un fracasado, mamá. Todas mis amarguras y frustraciones te las derratí. Donde está una mujer, está la pureza toda de la vida. Pero donde está una madre, está Dios. ¡Soledad y el hambre es el mejor remedio para los rebeldes! Y si se empleara más a menudo, habría menos revolucionarios. Encima de que andas metido con la revolución, manchando el nombre de tus padres, llegas ahora a casa así, sin el menor respeto para tu familia. Y junto con el dolor de la muerte, y al entrar mi padre en mi carne y en mi sangre, me entró también una gran alegría. Alegría, porque, por primera vez, se ocupó de mí. ¡Alegría! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Hágalo usted, por favor. Hágalo usted, por favor. De pronto, de pronto, de pronto, de pronto. Sentí estremecerse con el mismo amor con que la había sentido estremecerse entre mis brazos. Fue entonces cuando apareció la primera sombra de aquel monstruo que iba a llevarme a la tragedia. Hasta la muerte. No puedo. No puedo. Lo eres todo en mi vida. Písame, písame con mi gusano. Anda. No. 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 Si me gusta, bravas, a las mansas no se les saca gusto domándolas. Pa' que aprendas a respetar un macho. A ver, a ver, aprende. Aprende a burlarte de un hombre. Yo soy un hombre de honor. ¡Búrlate! ¡Búrlate, mierda! ¡Búrlate! ¡Qué grado que eres, eh! ¡Pegarme a mí! ¡Hijita, debes volver con tu marido, pedirle perdón! ¿Cómo que perdón después de lo que me hizo? ¡Pero es que ese cabrón pudo matarme! Sí, pero no lo hizo, y es porque te quiere. Vete, no vuelvas más a esta casa No le dije que se saliera ¡Vamos, fuera! ¡Mátame, desgraciado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es lo que eres, eh? ¡Pegame a mí! ¡Ale a Héctor! ¡No! ¿Qué es lo que eres, eh? ¡Pegame a mí! ¡Ale a Héctor! ¡No! ¡Ale a Héctor! ¡Ale a Héctor! Perdónalo Porque no sabes lo que haces Perdóname tú a mí Que no supe ser Lo que tú deseabas ¡No quiero morir! Tengo la boca llena de tierra Tengo la boca llena de ti Tengo la boca llena de tierra Tengo la boca llena de tierra ¡ Estrecho! Tengo la boca llena de tierra Tengo la boca llena de tierra Tengo la boca llena de tierra Gracias.